Hola piojos que están en la casa, los saludamos con estos piojos que están acá conmigo. Entonces, preparados para esta canción, esperamos que ustedes nos acompañen con los movimientos en la casa. ¿Listos? Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Y ahora viene una parte muy difícil que es alohajaguay, alohajaguay, ay lero, 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 lì, como chica que sale del pastel, cucú, así, muy bien. Si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes la razón, que risa más chafa, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Alohajaguay, alohajaguay, ay lero, 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 lì, cucú, muy bien. Si tú tienes muchas ganas de llorar con sentimiento, si tú tienes muchas ganas de llorar como un perro que le patearon el hueso, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de llorar. Alohajaguay, ay, 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 alohajaguay, ay lero, 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 lì, cucú, muy bien. Atención ahora, si tú tienes muchas ganas de cambiar de lugar con el compañero que está sentado, a tu lado. Si tú tienes muchas ganas de cambiar de lugar con el compañero que está sentado, a tu lado. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de cambiar de lugar con el compañero que está sentado, a tu lado, a tu lado nuevamente rápido, termina, sí, no, tú te tienes que cambiar. Alohajaguay, ay, 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 alohajaguay, ay lero, 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 lì, cucú, muy bien. Si tú tienes muchas ganas de hacer cosquillas de verdad, no las de la tele, las de verdad. Si tú tienes muchas ganas de hacer cosquillas de verdad, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de hacer cosquillas de verdad. Alohajaguay, ay, 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 alohajaguay, ay lero, 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 lì, cucú, muy bien. Si tú tienes muchas ganas de despeinar a alguien que se llame Kevin, si tú tienes muchas ganas de despeinar a alguien que se llame Brian, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de despeinar a alguien que se llame amor. Alohajaguay, alohajaguay, ay, alohajaguay, ay, lero, 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 lì, cucú. Si tú tienes, piensen en una víctima pero sin mirarla, y ni mirarlo, si tú tienes muchas ganas de espantar. Piensen en otra víctima sin mirarla, si tú tienes muchas ganas de espantar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de espantar. Alohajaguay, alohajaguay, ay, 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 alohajaguay, ay, lero, lero, lì, cucú. Atención, preparado el sonido, si tú tienes muchas ganas de gritar. Qué grito de porquería, por favor. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Con ese grito no asustan a nadie. Voy a pedir gritos de repuesto si ustedes no sirven como gritadores. Si tú tienes mucha, última oportunidad, si tú tienes muchas ganas de gritar. Tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. ¡Alojaguay, ay, 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 alohajaguay, ay, lero, 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 lì, ay, lero, lero, lì, ay, lero, 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 lì, cucú. Un fuerte aplauso para nosotros mismos. Espero que hayan jugado en la casa. Saludos, chau, chau, chau. Salud tres, salud cuatro. Salud tres, salud cuatro.